sin gastar demasiado hoy vamos a hacer estas bonitas estrellas de papel con cualquier tipo de papel yo las hice con papel de revistas porque es lo que más comúnmente podemos encontrar pero podemos hacerlas con todo tipo de papel si les gusta mi trabajo amigas y amigos les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campana para que reciban avisos de mis nuevos trabajos empezamos empezamos por desprender primero las hojas de en medio de la revista vamos a cortar son dos hojas luego vamos a dividir en tres partes a lo largo de la hoja aquí por ejemplo vamos a calcular no necesitamos exactamente que sean del mismo tamaño estas van a quedar estas tiras de papel entre 6 y 7 centímetros de ancho de dos hojas hemos sacado seis tiras muy bien ahora para enrollar vamos a necesitar un palillo del tipo de brochetas es un palillo de madera delgadito vamos a poner un poco de pegamento por toda una orilla de la tira de papel acomodamos el palillo medio ladeado vean el ángulo que tiene para que no sea más fácil vamos a doblar la esquina a presionar con fuerza para que quede por abajo del palillo con las dos manos nunca hay que separar estas dos manos de la tira de papel vamos a ir rodando enrollando retiramos el palillo aquí quiero que ubiquen y que identifiquen esta parte más ancha que fue donde empezamos a enrollar con este lado más angosto que queda más fino aquí donde terminamos de enrollar a continuación vamos a pintar lo podemos hacer ya bien sea con pintura acrílica con pintura escolar con pintura vinílica como ésta la vinílica es la que utilizamos regularmente para pintar paredes tomamos alrededor de 10 o 12 varillas con una brocha ancha vamos a pintar por un lado pintamos del otro lado luego las vamos a recargar sobre alguna pared para que sequen en el papel de revistas como éste lleva algo de lustre está lustroso en ocasiones nos van a quedar algunas vetas obscuras como pueden apreciar pero no importa esto le va a dar una vista aún más bonita a las estrellas rodamos entre sí ahora si deseamos estrellas en color plata o en color dorado vamos a buscar estas pinturas acrílicas metálicas en el color a nuestro gusto pero sólo vamos a necesitar un pequeño botecito como éstos ya que lo vamos a hacer rendir pintando primero con una pintura base nuestras varillas ya bien sea por ejemplo si deseamos en color en color dorado vamos a pintar nuestras varillas primero en un color beige claro como éste puede ser también un color marrón claro luego ya solamente tendríamos que pintar encima ya bien sea de las varillas o del trabajo ya terminado con esta pintura metálica la estrella se compone de piezas como ésta pueden ser siete ocho nueve piezas como ésta dependiendo de lo grande que deseamos la estrella para esto necesitamos un peine de dientes anchos y separados como éste de preferencia que sea parejito en este caso pues yo tengo este que es más angosto aquí en la punta pero de igual manera nos va a servir vamos a empezar por unir tres varillas entre sí vamos a buscar por ejemplo aquí la parte más ancha que le señale hacemos un pequeño corte ahora con otra varilla de éstas vamos a buscar la parte más angosta ponemos un punto de pegamento e insertamos nuevamente buscamos la parte más ancha insertamos una tercera varilla estando unidas ya bastante larga esta varilla vamos a aplanar con un marcador con una pluma con un lápiz aquí vamos a tener cuidado en la parte donde unimos ya que alisamos vamos a buscar esta parte más angosta que quedó de este lado en este extremo vamos a acomodar en frente del peine y vamos a insertar en el penúltimo diente del peine vamos a buscar aproximadamente la parte media doblamos traemos hacia abajo vamos a poner un punto de pegamento en esta parte aquí vamos a pasar con nuestra varilla la vamos a llevar nuevamente hacia arriba ahora en esta primera vuelta hemos doblado en esta parte en este diente vamos a contar este vamos a dejar pasar uno y en el de enseguida insertamos nuestra varilla y llevamos hacia abajo nuevamente vamos a hacer lo mismo pero ahora por el lado izquierdo antes vamos a poner un punto de pegamento doblamos la varilla e insertamos aquí a la misma altura que lo hicimos en la parte derecha llevamos nuevamente hacia abajo la varilla nos toca ahora ir por la derecha ponemos el punto de pegamento doblamos y vamos a hacer lo mismo contando aquí a partir de donde hicimos el último doblez vamos a bajar uno dos insertamos llevamos hacia abajo ponemos el pegamento aquí es momento de añadir una varilla más y hacemos lo mismo vamos a ablandar y continuamos nuestro trabajo aquí del lado izquierdo vamos a insertar a la misma a la misma altura que el lado derecho vamos a poner pegamento ahora nos vamos a ir del lado derecho contamos dejamos pasar del último dejamos pasar uno dos insertamos como ven es repetir el patrón lo que hacemos a la derecha vamos a hacer a la izquierda vamos a ir insertando vamos bajando un nivel cada vez que insertamos y esta sería la última vuelta que damos sería uno dos tres cuatro de cada lado uno dos tres cuatro del lado izquierdo y el de en medio por último vamos a pegar desde esta parte de atrás con esta varilla que nos ha quedado aquí podemos poner una pinza mientras seca con cuidado retiramos nuestra pieza del peine así nos quedaría y bueno amigas teniendo ya estas piezas podemos formar estrellas de 6 7 8 o 9 piezas entre más piezas por supuesto que más grande nuestra estrella por ejemplo yo voy a utilizar nueve de estas piezas vean qué hermosa se ve ya las vamos a montar en unas rueditas de cartón vamos a buscar alguna medida como esta tapa por ejemplo cortamos en cartón grueso esta ruedita vamos a cortar también en el mismo cartón una rueda un tanto más grande esta va a ir por la parte de atrás pintamos del mismo color ya que secó la pintura vamos a pegar las piezas sobre la rueda de cartón más grande lo vamos a hacer con silicón caliente pegamos también la rueda más pequeña al frente ahora vamos a aplicar barniz transparente a todo nuestro trabajo de igual manera y de forma opcional podemos al mismo tiempo que estamos agregando o aplicando este barniz transparente podemos poner un poco de brillantina o diamantina en el mismo color mientras seca el barniz de la estrella roja aprovecho para comentarles que en el caso de las estrellas en color plata o en color dorado bien podemos omitir perdón la pintura metálica de ambos colores por ejemplo aquí ya hemos pintado en un color gris base vean ustedes el efecto con la pintura metálica por supuesto le da un brillo discreto a algunos nos gusta este brillo sin que no sea excesivo y esta pintura pues es la ideal para esto ahora también podemos omitir esta pintura acrílica y aplicamos diamantina en color plateado primero es una capita de barniz transparente en cualquiera de las dos opciones estas estrellas quedan preciosas continuamos ahora con la decoración del centro de las estrellas bien podemos decorar por ejemplo en la estrella roja tengo esta chaquira son estas pequeñas cuentitas que se usan en bisutería que podemos pegar al centro podemos también aprovechar aprovechar algún viejo collar de carnaval retiramos las cuentas las perlitas y pegamos al centro buscamos también entre nuestra joyería que ya no utilicemos algunas piezas que nos puedan servir vamos a pegar con silicón ah 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 y bueno amigos así es el resultado de estas bonitas estrellas a mí me ha encantado pero de igual manera me gustaría saber que les ha parecido a ustedes no cuesta más que un solo minutito de su tiempo dejarme su comentario regalarme un like y compartir mi trabajo en sus redes sociales de esta manera además de ayudarme a mí vamos a ayudar a difundir el reciclaje muchísimas gracias y hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias por ver el video.